Número 2 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 y ya empiezan algunos a hacer sus planes para salir de regreso a la ciudad de hermosillo o alguno de los puntos turísticos o de algunos de los zonas rurales que corresponden precisamente de la capital del estado de sonora y está haciendo calor y 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 de Semana Santo, ¿se recuperó? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo ven ustedes? Realmente no se recuperó. Lo que se pierde jamás se recupera. Entonces, pues, como te vuelvo a repetir, estaban pidiendo la prueba de COVID y eso hacía que se regresara el turismo y ya no volvía porque ya no le alcanzaba el presupuesto. Era un gasto muy fuerte para ellos, ¿no? Porque venían con el dinero medido y para regresarse, hacerse la prueba, pues ya no era costeable regresarse otra vez porque ya no había dinero, ya no les quedaba dinero. Ahorita se ve buena afluencia, vemos que todavía está llegando gente, ¿así ha estado? ¿Así estuvo ayer, anteriores y el miércoles? Pues mira, para ser Semana Santa, está muy tranquilo. Ahorita está como un día, como un fin de semana normal. ¿Y no les han dicho qué va a pasar el otro fin de semana, la Semana Diabla, por ejemplo? Al parecer, dice el gobierno, todavía va a seguir con las restricciones todavía esta próxima semana que es la Semana Diabla, ¿no? Entonces ahí esperan ustedes que se mantenga como está, ¿un repunte o que baje? Pues realmente esperemos que baje, ¿no? Todos queremos que baje. También recuerden que también le tenemos miedo al coronavirus, pero también tenemos que trabajar, tenemos que aprender a trabajar con él y pues tener un, por ejemplo, un protocolo a seguir. Pues ya tuvimos la capacitación con el IMSS, nos pidió la capacitación, tenemos el, ¿cómo se llama? El papel que sacamos. ¿Cómo se llama el papel que sacamos? Bueno, ya sacamos, ya tenemos la constancia que el IMSS nos pidió. Entonces ya estamos capacitados, ya estamos bien capacitados para recibir al turismo, pues no sé por qué el gobierno municipal, el gobierno estatal, puso restricciones tan severas aquí en Bahía de Quino, como en Peñasco, fue libre, Mazatlán fue libre, y San Carlos también. No sé por qué aquí no lo restringen tanto. ¿Algo que quiera agregar, Metro? Pues un llamado al turismo que hoy domingo, pues todavía que se deje venir, ahorita están abiertas las playas y aquí los esperamos todavía. ¿Cuál es su nombre? Francisco Luzanía. ¿Cuánto tiempo de comerciante aquí? Tengo 16 años. Gracias, Francisco. Pues diga, es la opinión de don Francisco Luzanía, comerciante por 16 años, aquí en Quino Viejo, y eso es el testimonio de él respecto a la afluencia, la venta, y las medidas que ha tomado la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y también la estrategia con la que ha participado el Ayuntamiento de Hermosillo. Vamos a hacer una pausa, en unos minutos más vamos a dirigir hacia Quino Nuevo para ver cómo se encuentra esta área y llevarles a las imágenes en vivo de cómo se está disfrutando las últimas horas de Semana Santa en Hermosillo, Sonora, a la zona rural poniente, que es justo aquí en este balneario punto turístico Bahía de Quino. Les habla Luis Ángel Carlin, los detalles de este y más en proyectopuente.com.mx. ¿Por qué no estamos? Tenemos que agarrar un preciado, birra programs, costeñas de un counter.